Vamos a hacer un vídeo para ver qué es lo que hay dentro de la cartera de Telmo. ¡Que no es mi cartera! De la mochila de Telmo, perdón. Abrimos la cremallera y vamos a ir sacando cosas. A ver qué hay. Dirujos, dibujos, 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 raper, palo, dibujo, piedra, palo, piedra, piedra, palo, palo, piedra, cordón del zapato que se me rompió, papel, palo, piedra, palo, piedra, piedra. Piedra, 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 palo, piedra, piedra, palo, piedra, 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 palo, ¿ya está? Todas estas cosas. ¿Y todo eso, cómo has conseguido todas estas cosas? Bueno, el tapero es la mía, los dibujos me los han regalado, algunos los he cogido de clase que se pueden llevar. Las piedras las he conseguido por la calle, los palos también, el cordón se me había derrotado el zapato y lo perdí en el arenero y lo volví a encontrar. Y nada más. Muy bien, pequeño. Vale, perfecto.